Bueno, bienvenidos entonces a la segunda parte de la clase del día de hoy. Entonces, llamo a lista y continuamos con el ejercicio. Ahorita Absmayer nos hace la exposición, pero primero voy a terminar de organizar lo del listado de esta segunda hora. Bueno, entonces, Absmayer, muy bien. Aguirre Nicolás. Aguirre Nicolás. Presente. Álvarez Camilo. No veo que haya llegado Álvarez. O sea, hoy no asistió. Amaya Julián. Amaya Julián, tenga sus camaritas prendidas. Con eso yo ahí les estoy mirando. Amaya. No llegó Amaya. Betancur. Presente. Cardona. Cardona no. Hoy tampoco. Cisneros, por ahí la vi. Presente. Duarte. Duarte también lo vi por ahí. Su cámara, Duarte. Su camarita, Duarte. Duarte, su cámara. García Laura. Es García. Muy bien. Guzmán Laura. Guzmán, no ha entrado. Fernández Leidy. Presente. López María Paula. Presente. Bien. Maldonado, también. Maldonado no ha entrado todavía. Listo. Martínez Rúz. Martínez Rúz. Presente. Martínez Karen. Ya está aquí. Melo Brian. También lo vi por ahí. Muy bien. Mogollón. Mogollón. Mogollón, Mogollón. Mogollón no ha llegado todavía. No. Olaya. Verdad que Olaya está hoy. Con permiso. Orozco. Presente. Osorio. Osorio. No ha llegado. Ovalle. Presente. Paeres. No, no está hoy. Parra Emily. Presente. Pérez David. Presente. Prada David. Presente. Pulido David. Pulido, por acá lo vi. Se desconectó. Pulido. Presente, profe. Listo. Ramírez Bausín. Presente. Rodríguez Jennifer. Presente. Ruiz Michel. Presente. Telles. No parece. Umaña. Tampoco vino hoy. Toledo. También está. Tiba Duisa. Presente. Muy bien. Listo. Bueno. Bueno, vamos a ver quiénes les dimos entrada. Álvarez. Amaya. Álvarez. Amaya se apareció por ahí. Amaya, no. Guzmán Laura. No, no entró en esta sesión. Maldonado Mojica. Ya llegó. Presente. Esto ya llegó. Mogollón también. Ya lo vi por ahí en cámara. Muy bien. Muy bien. Osorio Carol. Osorio Carol. Ya llegó aquí Amaya. Osorio no ha entrado, ¿no? Osorio no ha entrado. Yo vi que ya no tiene micrófono. Ah, verdad que ella es la niña del micrófono, Osorio. Muy bien. Menos mal están ustedes ahí para colaborar. Eso está muy bien. Bueno, chicos, empezamos. Bueno, entonces ahora sí, Absmayer. Oiga, antes de empezar, los felicito, chicos. Los felicito a los que se presentaron ayer en lo de pompón, los niños, las niñas. Los felicito muy bien. Hoy es el Día de la Ciencia. Vamos a estar pendientes en el Facebook. Mañana lo de la voz cooperativa. Y el miércoles va a estar chévere porque es lo de deportes. Entonces, chévere. Tengan listos todos esos instrumentos de deportes porque la competencia va a estar chéverísima. Todo eso de las cestas. No, los juegos van a estar muy chéveres. Vamos a estar todos muy pendientes de eso. Acuérdense que esas actividades se transmiten. No solamente las ve en el colegio ni sus familias, sino mucha la gente que está viendo las actividades institucionales. Todo el mundo está pendiente de la Semana Cultural. Y, pues, en la virtualidad. O sea, el colegio se está dando la presentación fuerte en las redes. Con la parte de la virtualidad. Porque se ve que los estudiantes participan, que están motivados. Es que no lo crean, chicos. Estar en el encierro es cosa seria. Pero, bueno. Esta vez es una participación muy bonita de ustedes. Listo. Entonces, todos juiciosos con todos los materiales a participar. Listo, chicos. Bueno, ahora sí vamos a empezar a Asmajer. Listo, Asmajer. ¿Cuál es la Feria de Ciencia hoy? Hoy. Ahorita a las 9 y 5 empezamos. O sea, a las 9 y 5. Esa empieza a las 9 y 5. A las 9 y 5 y va terminando. Ya te digo a qué horas. Vamos terminando a las. La Feria de la Ciencia. Vamos terminando a las 11 y 40. De 9 y 5 a 11 y 40. Van a participar todos. Entonces, vamos a estar muy pendientes en el Facebook Live. De las actividades de todos nuestros estudiantes. ¿No? Listo. Entonces, bueno. Entonces, empezamos. Listo. Ahora sí, Asmajer nos va a explicar el ejercicio. Todos atentos. Listo, Asmajer. Bueno, entonces ya habíamos hecho la primera, ¿no? Habíamos hecho la conversión de los kilos a las libras. ¿Listo? Bueno. Listo. ¿Y cuánto te da entonces? Me da... Uy, porque se empieza a muerir. Es que el mouse está un poquito dañado. Entonces, empieza a bajarse eso, ¿no? Sí. No, pues te mueves ahí con los... 28. Empieza con la primera, pues. 28 millones. Ah, pues la primera respuesta, o sea... Sí. Bueno, la primera dio 2.755.000. La segunda dio 21.059.220. Y la tercera dio 4.313.228. Bueno, entonces ahí la primera sería... La primera sería 2.000. 2.000. 2.000. 2.000. 2.755. La tercera... Acuérdate, acuérdate que estamos haciendo la conversión de 2 coma. ¿Sí? 2 coma. ¿Listo? Bueno. Listo. Bien, bien, bien. 2.755. 21.059. 4.303. Muy bien, sí. Entonces, ahí en esa partecita. Listo. Bueno. Exacto. Entonces, ahí la idea es hacer la conversión de las libras, de los kilos a las libras. Listo. Listo, chicos. Bueno. Siguiente parte del ejercicio. Bueno. Vamos con la segunda parte del ejercicio. ¿Listo? Bueno. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? ¿Sí entendieron esa partecita? Como hay un valor, hay que tener en cuenta que los valores son unas constantes fijas que no van a cambiar. Entonces, por ejemplo, el valor. La constante ahí es 2 puntos, ¿cierto? Lo que vale 2.24. Entonces, 2.204, que vale el kilo, equivale a 2,204 libras. ¿Listo? Hay que hacer las conversiones. Lo mismo cuando nosotros nos piden hacer conversiones de centímetros, hacer de las medidas del metro, de las medidas de los litros. Todas esas son conversiones. Eso se ve en matemática básica, ¿no? Lo que es en la primaria para nosotros aprender a manejar esa partecita. Bueno. Ahora viene la segunda parte del ejercicio, de ese mismo ejercicio. Entonces. Bueno. Existe una promoción. Existe una promoción al cliente por la compra. Tomen nota. Existe una promoción por la compra de estos productos. Por la compra de estos productos. Entonces. El kilo de cereza. El kilo de cereza. Tiene un descuento del 3%. El kilo de plátano tiene un descuento del 4%. El kilo de nueces, el 5%. Repito. Ahí ya tienen que trabajar el porcentaje, ¿no? Dicen. El kilo de cerezas, el 3%. Descuentos. El kilo de plátano, el 4%. Y el kilo de nueces, el 5%. La pregunta es. ¿A cuánto equivalen. ¿A cuánto equivalen. Esos porcentajes de descuento. ¿A cuánto equivalen. Esos porcentajes de descuento. ¿A cuánto equivalen a los valores dados a cada producto? De acuerdo a los valores dados de cada producto. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Usted dice. Ah, bueno. Si yo tengo 1,250 kilos de cereza, voy a vender la cereza a tanto. Cada uno de ustedes le va a dar un valor al producto. ¿Listo? Y de ese valor, usted va a sacar el porcentaje. ¿Ve que nosotros podemos ponerle el precio que queramos? Sí. El precio que ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, dicen. Bueno, el kilo de la cereza vale tanto. Vendí tantos kilos. Póngale cuidado. Vendita. Ustedes tienen que hacerles como una facturita. ¿Se acuerdan que la vez pasada nosotros trabajamos como el molde de una factura? Entonces, ustedes van a decir, vendí tantos kilos. Hacen como el cuadrito, la facturita. ¿Sí? Tantos kilos. Y el descuento es tanto. El porcentaje. ¿Listo? Luego suman los kilos vendidos y luego suman los porcentajes y luego suman los valores. Y sacan todos los totales. ¿Listo? Manos a la obra. Manos a la obra. El que primero lo haga, pues lo presenta. Ahí está para presentar. Gracias. 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 ¿Cómo van con esa factura? Gracias. 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 Creo que ya probé. ¿Listo? Bueno. Entonces, listo. Entonces, compártenos tu trabajo. Vamos a ver a Paula Dessus. Vamos a ver. Bueno Primero pues Le puse el precio Cada uno de los kilos Entonces pues Multipliqué el precio del kilo Por la cantidad Entonces si tenía un kilo Si el kilo valía Digamos 200 pesos Entonces Lo multiplicaba por la cantidad de kilos Sí Pero tienes que hacer como el cuadrito Ven les voy a compartir la pantalla Para recordarles más o menos Cómo se trabaja esa parte Para guiarnos Presten atención Voy a compartirles esta pantalla Acuérdense Tenemos la tablita Observen la tablita Tenemos los kilos Tenemos el producto Tenemos el valor unitario Tenemos el valor total Tenemos el descuento De la promoción Y el valor De la promoción Va con el descuento ¿Listo? Sumamos los totales unitarios Total Total de la promoción Y total de la venta ¿Cierto? Bueno Si nosotros hacemos ese cuadrito Mucho más organizado Y más específico Porque tú vas a decir Bueno Cerezas Tantos kilos El kilo vale tanto ¿Sí? Acuérdate que se vendieron Tantos kilos Se le hace un descuento El descuento O sea El descuento sería Si yo le hago un descuento Es que Aumentar O quitar Quitar Sería una operación De sustracción ¿Cierto? De restar ¿Listo? Tengan en cuenta Eso en el ejercicio ¿Sí? Si yo voy a aumentar Entonces Al aumentar Sería que Sumar ¿Cierto? Si yo le aumento El porcentaje Sumar Si se lo disminuyo Es una Resta ¿Listo? Bueno Háganle a ver a él Y organícenlo bien Como una facturita Así bien organizadita Como lo vimos al principio En operadores básicos Entonces Así bien organizadita La facturita bien organizada ¿Pregunta? Sí, pregunta ¿Será que usted puede Compartir un momento La pantalla otra vez Para ver cómo Cómo lo ve Claro Mira Vamos a compartir acá Para que ustedes Observen Los kilos En esta parte Va con los kilos ¿Sí? Aquí van los productos Ellos tienen un valor unitario Que es el valor Que ustedes le dan ¿Cierto? Entonces Necesito saber Cuántos kilos Vendo Y el valor De los kilos ¿Qué operación hago ahí? Luego A ese producto Que vendo Le hago un descuento ¿Cierto? Lo multiplico Por los porcentajes Que yo les di Y luego Al final Entonces Los kilos vendidos Menos el porcentaje ¿Listo? Ahí me da el valor ¿Listo? Entonces Esta es más o menos El proceso Observen Observen La barra de fórmulas Que lo hacemos Con las celdas De referencia Bien Aquí tenemos una función Acuérdese Que la función La tomamos De autosuma ¿Listo? Bueno Vamos a ver A ver ¿Quiénes se acuerdan Bien de eso? Mientras están ahí Yo voy colocando La asistencia Mientras ustedes Están ahí Yo voy colocando La asistencia Aquí en En los datos De coordinación ¿Álvarez llegó? Álvarez No Álvarez No llegó ¿Quiénes se acuerdan? ¿Quiénes se acuerdan? ¿Quiénes se acuerdan? ¿Quiénes se acuerdan? Gracias. ¿El valor unitario sería como el precio de las frutas? Claro, el que tú le colocas a cada uno. Ustedes deben darle el valor a cada uno, porque eso simplemente habla de kilos, no habla de valores. Entonces ustedes le dan el valor que ustedes quieran. Gracias. 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 ¿Digamos para hacer las operaciones que utilizamos el valor de las casillas? Sí. Para hacer la suma y la multiplicación eso. ¿Cómo sería cuando queremos sacar el porciento? Bueno. Voy a compartirlo. Les voy a compartir la pantalla y les voy a explicar el ejercicio. Entonces. ¿Qué vamos a hacer acá? Préstenme mucha atención. Les voy a quitar absolutamente todos estos valores. Todos los valores. Todos, todos los voy a quitar acá. Los voy a eliminar para explicarles a ustedes. ¿Sí? Entonces ahí tengo, aquí para que se mire bien, para que ustedes miren bien, 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 bien acá. Vamos a organizar esto de modo que entonces. ¿Qué es esto? Sí. Entonces. Estos son los, los kilos que vamos a vender. Supongamos los que vamos a vender. ¿Sí? Porque ahí no dice, ahí no les decimos cuántos vende o no. Lo que usted quiera vender. Entonces nosotros colocamos aquí, yo coloqué cuatro kilos de cereza. El valor unitario. Entonces pongámosle que la cereza valga tres mil cuatrocientos pesos el valor unitario. O sea, por kilo. El valor por kilo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sería? Entonces voy a mirar cuánto me valen los cuatro kilos. Entonces, estoy vendiendo cuatro kilos. ¿Cierto? Por el valor unitario. Eso me da tres mil seiscientos. El valor de la promoción. Signo igual. ¿Cuál es la promoción? ¿Cuál es la promoción? El primer, el, el, ¿cuánto es la promoción? ¿Cuál es el porcentaje? El porcentaje. A este total, a este, le voy a multiplicar el tres por ciento. ¿Listo? Entonces, ahora, el valor total con la promoción. ¿En cuánto fue vendido el producto? ¿Cierto? Si el valor total fueron, fue trece mil. Ay, perdón. Profe, en donde dice promo no se pondría simplemente la cantidad de la promoción. Así era tres por ciento. ¿Dónde? Ahí donde dice promo. ¿Dónde dice promo? Ah, pues aquí también lo podemos hacer directamente. Sino que yo lo hago así, para que ustedes miren y observen el valor que salió de acá, vea, con el ejercicio, con la operación, sí. Ese que salió ahí sería el valor del promo, ¿no? Este sí. Los cuatrocientos ocho, sí. El valor de la promoción. Ahora, ¿qué hago? Cojo el valor total. Sino igual. Cojo el... Lo que pasa es que yo les dejo todo, todo, todo separadito. Ustedes lo pueden hacer en forma rápida, ¿sí? Pero yo los coloco en forma separadito para que ustedes entiendan mejor. ¿Qué hago yo? Entonces, el valor de la promoción más la venta totalito del cuento. Entonces, signo igual. Tengo el valor total menos, porque estoy haciendo un descuento por la venta, ¿cierto? Estoy haciendo un descuento. Vean. Menos. Este sería el valor. ¿Listo? Ahora, aquí, por ejemplo, el valor de los plátanos. Pongámosle que valga mil doscientos ochenta pesos. Ocho. ¿Listo? ¿Aquí qué hago? Cojo la fórmula. La misma fórmula aquí la coloco acá. Signo igual. Signo igual. Estoy. Los kilos que se están vendiendo por el valor. ¿Listo? Aquí es un porcentaje diferente. ¿Cuál es el porcentaje aquí? De ese total. Este es el total. Este es el total. ¿Cuál fue el porcentaje de los cuatro por ciento? ¿Cierto? Cuatro por ciento. ¿Listo? Ahora, voy a tomar el valor total, ¿cierto? Menos el porcentaje de la promoción porque es el descuento. Es como este. Menos este valor. ¿Listo? Ahora venimos con las nueces. Yo vendí seis kilos de nueces, pero la nueces es carísima. Entonces, supongamos que el kilo vale cinco mil ochocientos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Vuelvo y tomo lo mismo. Entonces, multiplico los kilos por el valor unitario y me da este valor. A ese valor, ¿cuánto fue el porcentaje de ese valor? El cinco por ciento, ¿cierto? Tiene un descuento del cinco por ciento. ¿Cierto? Ahora bien. Entonces, ¿qué? Tomo este valor acá. El valor total menos el valor de la promoción. ¿Listo? Ahora vamos a ver cuánto es el valor unitario. Entonces, yo llego y selecciono este rango y aplico la función suma, autosuma, el valor total de los productos. Entonces, voy sumando todos los valores de mi facturita. Aquí donde dice autosuma, le doy click. ¿Cuánto fue el descuento que se hizo por toda la promoción? Voy colocando aquí. Y aquí coloco el valor total de la venta con la promoción y todo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aquí coloco totales. ¿Sí? Entonces, eso es como una pequeña facturita. Sabemos los kilos, los productos, cuánto es el valor unitario, cuánto es el valor total de la venta. Multiplico el valor unitario por el número de kilos que se venga. Aplico la promoción. ¿A dónde le voy a aplicar el descuento de la promoción? Al valor total. Entonces, saco el porcentaje y acá tomo el valor total menos el porcentaje. ¿Listo? Y este sería el valor. ¿Sí? ¿Sí les quedó clarito? ¿Sí? ¿Eh? La resta se saca con el porcentaje. Claro, mami. No, mami. Vuelvo aquí. Vuelvo y le comparto la pantalla para que le quede mejor claro. Entonces, supongamos. Voy a tomar este de acá. Entonces, hablamos de las cerezas. ¿Cierto? No sabemos cuántos kilos vamos a vender. ¿Sí? Pero entonces, le vamos a dar un valor. Valor unitario. Un kilo vale 3.400 pesos. ¿Cuántos kilos vendimos? Vendimos 4 kilos. ¿Cierto? Aquí está el valor total. Observe aquí, miren. Observe aquí lo que te muestro allá en las celdas. ¿Cierto? Arriba. Aquí estamos mirando. Aquí estamos mirando el valor. ¿Sí? El valor total del kilo. Con los productos. ¿Sí? El kilo valió 3.400. Lo multiplicamos por los 4. Este es el valor. Ahora bien. La promoción. La promoción. El descuento es el 3%. Entonces, ¿qué hago? Cojo el valor total. Lo multiplico por el 3%. Es como es una promoción de descuento por la compra. Pues, entonces, es una resta. Entonces, cojo el valor total menos el valor del porcentaje de la promoción. Y este es el valor total de la promoción. ¿Sí? ¿Sí te quedó? ¿Sí? ¿Sí lo entendiste? Yo no entendí la parte en la que multiplicamos con el porcentaje. Ah, bueno. Porque, digamos, cuando yo lo hago sin, o sea, sin normal, que hago el porcentaje no más, me da como 15.000. En el momento que lo multiplico, como usted dijo, me da como 15 millones. No, porque, venga, a ver, volvemos a, volvemos, vuelvo a compartirle pantalla. Aquí. Vamos a compartir. Aquí. O sea, este es el porcentaje que yo estoy sacando, ¿sí? Este es el porcentaje. Donde dice porcentaje de la promoción. Hoy en día, vamos a compartirlo en Uno.